¿Qué onda mis señores? Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, como lo acaban de ver en el título, les voy a decir cómo inscribirse a la Academia de Lengua de Señas Mexicana. Bueno carnales, pues para empezar, lo primero es que necesitamos estar en el navegador Google. Personalmente es la opción más rápida y más fácil para encontrar la página. Entonces vamos a Google y ponemos Academia de LSM. Una vez que nos aparezca, podemos dar en la tercera opción, en la que nos dice Academia de LSMDIF CDMX.MX. Ahí le damos clic. Y esta es la página oficial de la Academia de Lengua de Señas Mexicana del DIF de Muyo Guarda en la alcaldía de Xochimilco. Lo que hacemos es... Que aquí está la presentación, nosotros. Aquí está acerca de los cursos. Hay personas que recientemente van a ingresar al curso de la academia. En su caso particular van a ingresar a lo que es básico. Los que ya tuvieron la oportunidad del semestre pasado de pasar de básico a intermedio, pues aquí están. De hecho, aquí están los planes y lo que se va a aprender en el transcurso del curso. Por ejemplo, en básico, ¿qué es lo que vamos a encontrar en básico? Bueno, identificar la base neurofisiológica de la pérdida auditiva, etc. ¿Y qué es lo que se va a ver en el módulo básico? Discapacidad auditiva, comunidad sorda, características de la lengua de señas mexicana, etc. De igual manera, lo que intermedio te ofrece, después de intermedio pasas avanzado. De avanzado pasas al laboratorio. Y de laboratorio pasas a práctica. Recuerda que mínimo necesitas un 80%, o es decir, un 8% para poder acreditar y pasar al siguiente nivel. Cada que terminas un curso, un nivel, se te entrega una constancia. Pero esta constancia se te da siempre y cuando tú tengas el 8% y hayas pasado al siguiente nivel. En este caso, evidentemente necesitas el 8% u 80% que acredites el global de los tres parciales para que puedas pasar al siguiente nivel y se te dé una constancia. Si no pasas el nivel, evidentemente no se te entrega la constancia y tendrás que repetir el nivel, ya sea básico o intermédico. Ok, después, ¿qué es lo que se nos viene aquí? Las noticias. Y finalmente, el lugar donde más les interesa. Las inscripciones. Aquí está. De hecho, le das clic. En estos momentos no te va a aparecer. Me regreso a la ventanilla. Aquí, precisamente, las inscripciones empiezan mañana el lunes 27 de diciembre a partir de las 7 de la mañana en adelante. Las convocatorias se cierran el 15, que sería, veamos el calendario, sería el viernes, sería el sábado 14, el viernes 14 o sábado 15, se van a cerrar las convocatorias. Y el curso inicia el lunes 17 de enero de 2022. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tú le das aquí clic, a partir de mañana te va a salir un formulario. Aquí no aparece en estos momentos, pero este formulario, una vez que aparece, tú lo tienes que llenar. Recuerda que los documentos que necesitas tener a la mano, o es decir, escaneados, mejor dicho, es CURP, último nivel de estudio, comprobante de domicilio y la INE. Son esos cuatro documentos los que necesitas. Los necesitas tener escaneados. Si tú ya eres de reingreso, es decir, que de básico, ya pasas a intermedio, entonces se te va a salir otro formulario. Y en ese formulario tú tienes que decir que eres de reingreso. ¿Por qué? Porque recuerden que las constancias son entregadas alrededor de cuatro a seis meses. Recuerden que también los cursos, el curso de la Academia de Lengua de Diseño Mexicano, quienes imparten el curso, pues maestros, sordos, maestras, sordas. Ellos son quienes imparten el curso, junto con sus compañeros, los intérpretes de LSM. ¿De acuerdo? Para que cuando le den el link, los enlace directamente aquí a la página oficial de la Academia de Lengua de Diseño Mexicano. Es importante aquí que presten atención, porque muchas veces se suele confundir, ¿no? Porque piensan que porque yo, Iván, les estoy mostrando esto, yo soy el responsable de entregarles sus constancias. Y evidentemente yo no soy el responsable de eso. Yo simplemente lo que estoy haciendo es mostrarte dónde está la página oficial de la Academia, que cada seis meses se hace precisamente la convocatoria. En este caso, pues es de enero a junio. Y el otro que viene para el siguiente año, pues es de julio a diciembre. Ahora pasamos a lo que es la plataforma. Plataforma. Esta es la plataforma que evidentemente nosotros vamos a utilizar después de que se te haya entregado un ID y después de que te hayas inscrito. En este caso, tú obviamente no vas a poder ingresar, a no ser que ya seas de reingreso. Y aquí evidentemente está la página. Nombre del usuario. Se te va a dar un nombre de usuario y se te va a dar una contraseña. Y una vez que tengas estos, ya puedes ingresar a la plataforma. ¿Y qué viene en la plataforma? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con las temáticas que se manejan. Porque afortunadamente este curso de la Academia es totalmente teórico y práctico. Se ve desde la comunidad sorda, las configuraciones, qué son los clasificadores, qué es la dactilología, qué es el audismo. Se ven todas estas partes teóricas. Pero también se ve lo práctico. Es decir, por ejemplo, saludos, días de la semana, familia, etc. Entonces, ahí está la plataforma. Les repito, se los voy a dejar abajo en la descripción del enlace. Y bueno, pues aquí está el personal de la Academia. De hecho, aquí ustedes pueden apreciar. Inicio curso en días 19, horas 13, minutos 8, segundos 10 y 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de mañana ya estaríamos tomando en cuenta que cuestan 18 días. Y bueno, pues aquí está un poco de lo que viene en la plataforma oficial. Y pues eso es solamente lo que les quería comentar. Ya sabes que no pagas inscripción y no pagas mensualidad. Las clases son totalmente gratuitas, ¿de acuerdo? Entonces, recordándoles también que no se vayan a confundir con esta parte de que es mi curso. No es mi curso. El programa le pertenece a la Academia de Lengua de Señas Mexicana del DIF. ¿De acuerdo? De la institución DIF. No es mío. Yo simplemente te estoy mostrando dónde es que puedes aprender mejor lo que es la lengua de señas mexicana. Entonces, pues, ya saben, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me pueden contactar por medio de mi canal de YouTube. Déjame tu like y pues nos veremos en un próximo video. No olvides dejar tu like. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas para poder aclarártelo. Y también recuerda compartir el video porque yo sé que más personas quieren aprender este idioma. Sí, porque efectivamente es un idioma. Eso es algo que vamos a ver en el curso, ¿de acuerdo? Y, pues, ya sabes, déjame tu like, comenta, comparte y, pues, suscríbete al canal. Me dio mucho gusto volver a verlos. Cuídense mucho. Les deseo felices fiestas. Nos vemos. Chao. Chao.